Hola, Hernán, ¿cómo estás? Exactamente, estamos en el laboratorio de moderivados con el nuevo look COVID. Mira, fíjate, estamos evidentemente todas las medidas tomadas para estar en este lugar. Pero además para dar una buena noticia, atención a toda la ciudadanía, porque esto es bueno. Si bien nace del laboratorio que es de la Universidad Nacional de Córdoba, evidentemente su actuación en el COVID ha sido muy importante, recordemos del plasma enriquecido para COVID, que todavía están tratando aquí en este lugar. Pero ahora llega un nuevo producto que fue autorizado por ANAL, que es una gama globulina subcutánea. Yo no quiero hablar más porque realmente esto no se consigue en el mercado aquí, de ahora sí. Así que bueno, muy felices aquí en el laboratorio, Sergio. Sí, por supuesto, felices porque es un logro del laboratorio y un logro de la Universidad, obviamente, del trabajo de los compañeros, los colegas, obtener este nuevo producto, que como vos decías, es un producto que no estaba en el mercado farmacéutico, se usaban productos importados y bueno, hoy contamos con un producto local, nacional, con plasma de la región, como decimos siempre, y que viene a suplantar estas importaciones y a mejorar el acceso y disponibilidad de este medicamento en la sociedad. Claro, porque además baja muchísimo el costo de la salud esto, ¿no? El impacto. Obviamente, sí, hay un impacto en el bolsillo del usuario, del paciente que tiene que por ahí adquirir estos medicamentos si no cuenta con una obra social o otro tipo de asistencia, y sobre todo en la salud pública, porque la mayoría está financiado por la salud pública, entonces va a llevar a un ahorro por tener un producto que seguramente va a estar por debajo de los precios de mercado, y también, como siempre sucede cuando el laboratorio lanza un nuevo producto, va a obligar a bajar los precios actuales de mercado. Claro, que eso es lo más importante en el costo total de la salud, sin duda. ¿Se va a distribuir a todo el país? Sí, sí, obviamente, y seguramente por el régimen de intercambio que tenemos con los países limítrofes, limítrofes de sobre todo Chile y Uruguay, también estaremos proveciéndolos a eso. Buenísimo, ahora vamos a hablar un poco de qué se trata esta gamoglobulina subcutánea. Exactamente, bueno, es una opción más para el tratamiento de los pacientes con inmunodeficiencias primarias, principalmente, que brinda el laboratorio, y su composición es específicamente inmunoglobulina G, más del 95% está compuesta por inmunoglobulina G, y también posee todas las subclases de inmunoglobulina, cumpliendo con todos los requisitos de calidad que exigen para este tipo de medicamentos todas las autoridades regulatorias, tanto las nacionales como internacionales. Básicamente, ¿también se puede aplicar en este momento de la pandemia con los pacientes COVID? Bueno, como decía Sergio, es muy importante que nosotros dispongamos de este tipo de medicamentos para uso regional hecho o elaborado con el plasma de nuestra región, porque posee los anticuerpos que son específicos para los agentes infecciosos que circulan en nuestra región. Y en este caso también va a contener anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, que, bueno, es causante del COVID. Qué bueno, es decir, que te va a dar anticuerpos, digamos, en el caso... Va a proporcionar un espectro de anticuerpos contra diferentes agentes infecciosos, entre los cuales va a estar incluido el SARS-CoV-2. ¿Algún paciente en particular, digamos, está destinado a esto? Lo que tiene esta forma farmacéutica de administración subcutánea es que posee algunas ventajas respecto a la administración, ya que esto puede hacerse en el hogar, se puede autoadministrar, eso reduce ausentismo laboral, escolar, no tiene que ser hospitalizado el paciente. Entonces, bueno, el manejo, digamos, o la decisión del tratamiento la hace el médico en conjunto con el paciente. Pero, bueno, esas son unas de las ventajas y por eso son unos de los motivos que el uso de esta inmunoglobulina subcutánea ha ido aumentando en este último tiempo en el país y en el mundo. Bueno, pero ahora gracias a los dos, porque ahora vamos a tener las nuestras. Les cuento que esto se va a presentar mañana a las 15 horas, justamente porque en las jornadas que se llaman Primer Preparado Regional de Gama Globulina Subcutánea, una alternativa para el tratamiento de las inmunodeficiencias que se va a realizar aquí para todo el mundo. Realmente va a ser una jornada muy importante donde se va a presentar esos productos, pero bueno, como nosotros somos así, este móvil es así, lo queríamos anticipar para que todos lo supieran, además de nuestra universidad, por supuesto, con mucho orgullo. Exactamente, excelente noticia. Muchísimas gracias, Mónica.